qué tal muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición del súper running aquí en levante de televisión como siempre con toda la actualidad del mundo runner y como siempre nos gusta sobre todo contar la actualidad de nuestro runner valenciano que además siempre depara un montón de detalles interesantes y que aquí siempre queremos destacar hoy por ejemplo ya en breve vamos a conocer a un club valenciano muy próximo a la ciudad de valencia concretamente de álbor allá y que teníamos ganas de que nos visitaran en este plato de levante de televisión pues para conocerlos un poquito más enseguida estaremos con ellos hablaremos también de actualidad porque por ejemplo hace muy poquitos días conocimos las camisetas que se van a entregar a todos los participantes de ese medio maratón valencia del próximo mes de octubre además con un lema que ahora después también recalcaremos y que tiene su aquel hablaremos también en este caso además con un amigo recaredo agulló un historiador del mundo del running valenciano y que nos va a contar por un lado sus retos personales a nivel deportivo a nivel máster campeonatos de españa y también alguna que otra anécdota relacionada con alguna carrera valenciana enseguida también estaremos con él así que como siempre un programa que trata de acercarles toda esa actualidad del running valenciano y como les anticipaba hoy la portada hoy la apertura va a estar dedicada enfocada a un club valenciano chufa runners de alboraya muy próximos a la capital que además justo este pasado fin de semana celebraron uno de sus días más importantes del año con esa 10k de alboraya y que vamos a conocer claro que sí en este programa así que sin más dilación espera vamos a presentarlos y vamos a saludarlos por un lado tengo a vicente en gasa él es el presidente y fundador de chufa runners que tal vicente bienvenido muy buenas gracias por estar aquí con nosotros gracias a vosotros por invitarnos y darnos la oportunidad a darnos a conocer un poquito más bueno vienes además muy bien acompañado porque justo a tu lado está vicente aguilar él es tesorero también del club de chufa runners alboraya que tal vicente muy bienvenido también con ganas teníamos de que vinierais por aquí agradeceros de nuevo no el dar nuestra oportunidad de hacernos más visibles y de que conozcáis nuestro proyecto y también nos acompaña fran plaza él es el fundador también de este club y lo vamos a saludar que era el fran muy buenas y bienvenido buenas tardes juan más un placer y gracias por estar aquí con nosotros bueno a cualquiera de los tres decía que entre todos los días grandes del año que me imagino que hay muchos importantes pero sin duda uno fue el del pasado sábado verdad con esa 10k no correcto es la jornada más importante quitando lo que es maratón y media maratón de valencia no pero para nosotros en nuestra localidad es el día fuerte de del running por excelencia vaya satisfechos por cómo fue la jornada por cómo fue la carrera fue fue un éxito realmente el incremento de corredores las sensaciones de llegada a la carrera de los corredores creo que es una carrera muy consolidada y que está dando sus frutos año a año carrera además que ha superado al estábamos comentado antes de entrar aquí al programa fran los inscritos respecto al año pasado y que yo creo que todo corredor aquí en valencia que se precie si no la repite siempre si es verdad que la suele marcar en rojo en su calendario sí exacto yo creo que una localidad como alboraya que está cerca de valencia todo el ayuntamiento y han colaborado muchas personas de la 10k para que sea muy visible al resto de clubs y el resto de clubs han participado en masa y este año se ha superado con 400 participantes más con respecto al año pasado y además de sacar y siempre lo digo en todas las carreras donde además se involucra en clubs en este caso con el vuestro el trabajo siempre anónimo de tantos y tantos voluntarios verdad que hacen que sin ellos no sería posible no sería posible es una carrera benéfica como todos sabéis no contra el cáncer y sobre todo la asociación contra el cáncer de alboraya que que ha hecho una labor vamos indiscutible no sin ellos no sería posible como todos los voluntarios que están en cada esquina para que no haya problemas los propios corredores no que vienen a la población y los de la población en fin ha sido brutal brutal me imagino que hay muchos que les toca hacer de voluntarios todos querrían correr pero es imposible no efectivamente bueno nosotros contamos con con la ayuda de porque porque no solo no solo hacemos running hay gente que está empezando por hacer deporte y con nosotros hace entrenamientos esta gente que no ha podido correr o junto con gente que ha planificado otras carreras ha estado colaborando queremos hacer hincapié en ellos son una pieza importante para que pueda desarrollarse la carrera y agradecerlo hacerse lo aquí delante de la televisión para que para que sepan que estamos muy orgullosos de su trabajo bueno repasando un poquito la historia porque ahora me hablaréis del censo actual sois muchos ya en ese en el club pero frank cuando empieza todo cuál es el kilómetro cero nunca mejor dicho de chufa runners bueno fue allá por el 2019 estábamos acompañando las tiradas largas de la maratón a este señor que vemos aquí a vicente él estaba entrenando para la maratón nosotros le acompañamos y en estas tiradas largas de más de 20 kilómetros y demás teníamos tiempo para hablar y siempre decíamos sí porque alboraya una población como alboraya no tiene un club de running y demás entonces nada somos de una falla del pueblo nos tomamos algo que decimos una bebida es horchata con un poco de casalla y con eso nos animamos nos tiramos para adelante y dijimos hoy hay que crear un club conocemos a mucha gente del pueblo que también es runner pero faltaba lo que es salir a correr en conjunto y esa era un poco la idea que teníamos del club salir en conjunto salir todos en grupeta y luego sobre todo crear ese sentimiento que decimos chufa runner no que la gente esté a gusto y a nivel social no sólo sea solo runner sino también a nivel de almuerzos comidas y demás crear ese no sólo correr sino también crear ese buen rollo para que la gente esté año tras año no confiando en este proyecto en esa idea fran que comenta fran e vicente cuántos sois en esa primera ola o esa primera llamada que hacéis para generar el club a ver esa primera ola éramos cinco que fuéramos los fundadores hicimos el diseño de la primera camiseta y a base de salir a correr y de vernos oye que yo quiero yo quiero yo quiero y bueno pues a la pandemia no que todo ha conocido en el 20 fue cuando finalmente ya decidimos establecer los estatutos y crear la asociación como tal y en nada arrancamos en 40 50 60 contamos mucho con lo que es la conciliación familiar vale porque no es solamente nosotros nosotros nuestras familias algún hijo que ya va siendo más mayor pues también va va entrando ya contamos con canterita joven que ya empieza vale y la verdad que a fecha de ahora pues 285 casi los 300 ya claro y la verdad que brutal brutal con el nombre hubo quórum no para denominar los chufarranes no si hubo varias propuestas pero pero yo creo que se llevó la palma la ochata o la chufa en cualquiera tenía que se ha representado tenía que salir por delante sí claro claro cuál es la filosofía para cualquiera de los tres que es lo que pretendéis por supuesto es un grupo de running de correr pero bien comentabais que también es para hacer deporte cuál es la filosofía que tratéis de implantar en toda la gente que forma parte de vuestra familia quien quiera si lo que comentaba antes era el tema del sentimiento farrana no que lo comentado antes es ese sentimiento de equipo no es el sentimiento de pertenencia de que mucha hay mucha colaboración por parte de todo el mundo del club todo el mundo es importante en el club tenemos gente que corre tiempazos a sub 3 en maratón pero también tenemos gente que se ha empezado en el mundo del running e incluso está empezando a hacer sus primeras 5k intentamos que llega cuando lleguen a meta estar el resto del equipo esperándoles en meta incluso mucha gente del equipo en ciertas carreras están ayudando a compañeros a que lleguen a meta se sacrifican por ellos para acompañarles y hacerles de liebre eso también es muy muy de valorar y luego también mucha gente que ha estado lesionada con lesiones muy graves también esa gente se le ha apoyado desde dentro del club entonces yo creo que eso dentro del club la gente lo valora y al final al final se crea un ambiente familiar que es lo que queremos vicente a nivel logística lógicamente conforme hay más gente está muy bien pero también a veces es más complejo no organizar coordinar todo cuando hay mucha gente implicada no sí efectivamente ahora esto empezó con una cantidad reducida y asumible de gente en estos momentos empieza a tomar un volumen en el que necesitamos mucho apoyo necesitamos apoyo de colaboradores sobre todo necesitamos una persona persona que entren que sepa entrenar a los corredores necesitamos de ampliar nuestro nuestro ámbito de junta no de directiva y claro el número el número hace incrementar no exponencialmente pero casi la infraestructura claro me imagino que os conocéis entre todos ya aunque seáis ya muchos pero por ejemplo un club que conocéis vosotros además de buena relación como es velas maratón vino aquí su presidente y me dice yo antes conocía todo luego los voy conociendo pero hay momentos que veo a cierta cara a cierta persona que se incorpora nueva y no la llego a conocer esto me imagino también nos llega a pasar a veces a mí me pasa mucho porque yo por por temas laborales y de otro deporte de tema familiar pues no estoy lo que tanto tiempo como me gustaría tenemos a uno de los compañeros de la junta que está pues habla con todos todas vamos conoce a todo el mundo y él sí que le pone cara a todos y eso es muy importante tener a alguien dentro del club que sepa quién es cada uno y cómo cómo tratarlos no y pero sí sí a mí se me se me escapan más de la mitad no no conozco a todos ni ni de lejos estamos llegando ya la rica final pero cuál es vuestra actividad del día a día cómo quedáis para entrenar cómo os orquestáis hay algún sitio en concreto para quedar sí bueno contesto yo sí sí exacto tenemos estamos en la zona del cementerio de alboraya es nuestro punto neurálgico de entrenamientos ofrecemos cinco entrenamientos a la semana están liderados por yo creo que es la mejor persona que podemos tener que es javi sánchez es nuestro entrenador hace entrenamientos muy bien planificados para el resto del equipo a todos los niveles tiene todos los días empiezan por la tarde a las seis y media con un entrenamiento de funcional para la gente que simplemente está empezando y quiere fortalecer ejercicios más de fuerza y luego ya hay un la hora y media de running a partir de las siete y media para la gente ya que entrena series farle que resistencia y demás hacen distintos ejercicios todo muy bien planificado por por javi la verdad es que es una pieza impresionante para el equipo porque le dio un plus al equipo al club desde hace más de un año que lleva con nosotros pasamos de tener unos 100 afiliados a pegar ese salto gracias a los entrenamientos y luego los fines de semana también hacemos entrenamientos distintos de trail de vamos a la montaña hacen escaleras vamos a la playa también hacer entrenamientos más divertidos y bueno eso es un poco semanalmente y luego todo planificado en cuanto a las grandes carreras de maratón media maratón 10k alboraya 10k ibercaja todas las grandes carreras son los que se iba a decir ya casi para acabar que esto desencadena que no hay carrera que se precie que no haya un chufa runner al menos corriendo incluso fuera de la provincia además la camiseta como no se ve mucho así es un poco de incógnito no pero bueno es bonito esto no de que haya siempre representantes por ahí no no es muy bonito y además pues pues claro conforme vas creciendo cada vez aparte de estar en más sitios cada vez conoces a más club no y la chermanor que se hace con pues como con velas no que comentábamos y con chentefollos en fin con muchísimos clubes de toda la zona y la verdad que eso pues te da te da alegría y te hace estar ahí aguantando el tema pregunta ya para acabar sois todos de alboraya todos los que corren son de alboraya o no necesariamente tienen que ser de alboraya no no necesariamente la inmensa mayoría somos de alboraya por comodidad del propio asociado no porque lo tiene todo más a más cerca pero hay gente de pueblos dimítrofes incluso de valencia y ahora nada a seguir trabajando no y a seguir fomentando y bueno a ver también qué instalaciones no tenéis para entrenar estamos peleando estáis peleando lo sé lo sé que estáis ahí en la pelea no sí a ver si si nos portamos bien y para los reyes nos dejan algo bueno ya lo iremos contando ya lo iremos contando hay cosas que sabemos pero cuando vayan produciéndose exacto poco a poco lo podremos lo podemos conocer pues vicente que ha sido un técnico placer que nos hayas acompañado en este super running que enhorabuena por toda esta trayectoria y que estamos seguros que vais a seguir creciendo genial vicente también vicente un placer también que nos hayas acompañado y nada a seguir ahí con ese espíritu chufa runner y frank que ha sido un poco también la persona inductora de esta entrevista que queríamos también que estuviera aquí con nosotros que muchísimas gracias por habernos acompañado también nos vayáis porque además tenemos una hacer un enviar un consejo a toda la gente que nos está viendo y que además está muy relacionado con vosotros os suena para no a los tres no un poquito un poquito pues la vamos a recomendar porque esta horchata la de panac es una horchata artesanal elaborada en alboraya además hecha de manera artesanal y que desde luego es un gran ingrediente para poner en este caso pues yo creo que un punto dulce de sabor a cualquier mañana a cualquier tarde a cualquier noche de verano además de ese formato botella de cristal tienen también ese formato pez que pueden disfrutar pues a la hora de poder llevársela a pasear a una excursión a un viaje a lo que quieran y ya lo saben siempre con la garantía de panac y chufatopía horchata de calidad artesanal y como decimos mate 100% en alboraya sin duda el pueblo de la horchata dicha esta recomendación vamos con más cositas en este súper running porque hace muy buenos días se presentó la camiseta del medio maratón valencia es esta la camiseta del medio maratón valencia es esta pues ya lo han visto esa camiseta del medio maratón valencia ahora podrán ver también alguna imagen en fotos de lo que fuese acto de presentación que tuvo lugar en la mare que va una marca la del uambi que de nuevo vuelve a estar emparejada con ese medio maratón valencia y con una camiseta que en este caso va a tratar y sobre todo va a hacer sentir a todo aquel que corra que vuelan en el 21 cara más rápido del mundo además el lema está muy claro como han podido ver volar es tu destino así que ya se le da un poco más de visibilidad a esa camiseta que portaran todos los corredores y todas las corredoras en ese medio maratón valencia que ya saben desde hace ya algunos meses agotó completamente sus dorsales y vamos con la recomendación técnica de esta semana y lo hacemos con nuestros amigos de camuabo en este caso para presentarles estos calcetines 100% fabricados y diseñados en valencia y además en vaporfil una fibra que mantiene el equilibrio natural del pie incluso al realizar actividades de alto rendimiento ofreciendo una semi compresión que favorece la circulación en las ciudades largas siendo además un material súper elástico y extremadamente resistente además se le añade una pequeña cantidad de licra y elastano para garantizar una adaptación perfecta al pie con especial esfuerzo en la zona de los metatarsos es además un calcetín profesional y como ven en el diseño con los monstruos un calcetín de running divertido de alto rendimiento para entrenar o competir y pensado para todo tipo de corredores almohadillado en la planta para facilitar la comodidad en tiradas largas refuerzo en círculo de 360 grados refuerzo en talón y puntera para evitar los roces con las zapatillas o la caña semi compresiva son algunas de las características de estos calcetines estos y muchos diseños más que los pueden visitar en su página web en camuabo punto es y continuamos con más cosas en este super running y además hoy tenemos invitado de excepción en el programa puesto que contamos con nuestro amigo y yo creo que una auténtica enciclopedia y que le llama hasta el google del running es recadero agullo más conocido para todos los que lo conocemos como rica que tal muy buenas y bienvenido bueno pues muchas gracias una vez más forma está casi casi es tu otra casa no aquí aprendí mucho durante muchos años porque se hizo procuramos divulgar con sabid blasco a personas que habían destacado hace 30 40 50 años ahora comentaremos temas personales estudios pero estábamos comentando antes de comenzar esta entrevista esta charla del enorme impacto por ejemplo de ese maratón que me hablabas que estabas abrumado con los datos ya desde hace más de dos meses todos los dos sales ya totalmente vendidos es tremendo no yo no encuentro una explicación racional a lo que ocurre con el maratón de valencia pero creo que nos debemos de congratular por este éxito enorme también un éxito cimentado a lo largo de muchos años trabajado con mucha ilusión y también por el conjunto de la sociedad con muchísimas carreras como tú mejor sabes que nadie por tanto quizás todo ha contribuido todo ha hecho paré y hoy valencia es un referente mundial el tema de la maratón y del medio maratón y además yo creo que hace de locomotora para otras pruebas entre otras al margen de los pueblos de las que vivimos en valencia por supuesto el medio maratón la 15k nocturna el 10k ibercaja yo creo que arrastra a todas no todo lo que quieras y además hay un fenómeno muy muy bonito nuevo que es que en casi todos los pueblos hay una escuela de atletismo con niños claro y si vas por ejemplo las pistas del río que suelo acudir a ver a mis nietos hay la escuela del valencia la escuela del correcamino la escuela de la federación está llena de críos y los críos disfrutan y de algún modo esos niños seguro que después van a ser corredores populares o saltadores o marchadores o lanzadores el atletismo vive en valencia un gran momento y que no se me olvide el circuito de carreras populares de valencia que yo le tengo un especial cariño ella es tremenda además también como disección a la capital en sus barrios con sus carreras efectivamente y el circuito de la diputación en todos los circuitos que hay a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio estamos en el paraíso de las carreras a pie hablábamos de efemerides por cierto y yo sé además que tienes especial cariño hace muy poquito estuvimos en el acto del centenario del valencia club atletismo encabezado por el gran rafa blanquer mucha historia también detrás de todo esto hombre es que 100 años de atletismo en un club es algo excepcional quizás el valencia club de atletismo de fútbol si debiera valorar mucho más esta entidad por la que han pasado miles y miles de personas con muchísimos sueños entre ellos pues un saludo los años 60 y en los años 70 no es muy difícil encontrar una entidad deportiva atlética fundada en el 24 con un historial como el que tiene el valencia club de fútbol en el pasado y no saberlo apreciar yo creo que es casi casi un pequeño delito que había que corregir y algún llamamiento a esta entidad para que recupere esta sección y muchas más porque le van a dar prestigio calidad y sobre todo va a recuperar una seña de identidad nuestra pues si veremos si toman nota como bien dices tú ahí queda ese ese mensaje porque fueron muchos años una entidad vinculada al valencia club de fútbol como como bien comentas de hecho el acto en un guiño yo creo de la propia fundación del valencia se hizo en el campo de mestalla que fue también escenario donde se entrenaba no si si en el año 24 se entrenaba allí en ese mismo terreno de juego claro nada a andar el rochette lora archelos gente que hizo mucho por el atletismo hicieron la vuelta a españa corriendo en el 26 luego se fueron corriendo de la parís valencia de lora luego la valencia mantón donde estaba blasco ibáñez con lora y el meló esta entidad ha dado mucho juego y después a partir del 59 hasta la fecha bueno atletas olímpicos en mujeres el superclub más laureado no laureado famoso con más títulos tanto en la copa como en la liga tremendo tremendo y ya le hicimos un pequeño homenaje al programa pero aprovechamos y claro que sí para para recordar lo que no está de más bueno y rey estás más que activo no porque tienes además un montón de acontecimientos de campeonatos previstos y además entrenando no bueno bueno calma porque ya sabes que cuando entrenas te lesiona tú sabes mejor que yo hace dos días que estás corriendo en alboraya ya sabes que todo pasa factura con 77 años hay que ir con mucho cuidado pero hace más de 30 años que no veo un campeonato de españa sabes que hay que sacar unas mínimas han puesto unas mínimas que las va a conseguir que las hemos conseguido muy poquitos he tenido la suerte de conseguirlas y me hace ilusión el año yo tenía entonces 46 años cuando fui al último campeonato de españa de veteranos y ahora con 77 más de 31 años han pasado pues siempre tienes la ilusión de volver pero bueno ya sabes que esto es el fin son distancias cortas no de momento me dijiste ya lo de lo largo ya lo voy dejando a un lado yo creo que sí hay que hacer las vidas son etapas y hay que comprender que en un momento determinado pues debes de cambiar ahora me gusta mucho más la investigación la lectura los viajes las ponencias vivir son ciclos si son ciclos son ciclos lo verás también dentro de unos años porque además 47 77 años de nacimiento hay ahí hay una trayectoria en cualquier caso uno de los detalles lo comentas sobre todo para la gente que nos está viendo es muy importante escuchar al cuerpo no y una de las premisas tuyas es que si hay dolor hay que parar no sí esa es esa es la filosofía que debemos de aceptar aunque nos duela porque porque te va a permitir seguir disfrutando la carrera bien correr es fantástico no hay nada que para mí que me sirva más para afrontar la vida me descarga cuando corro por la montaña por alado del mar por por cualquier calle de valencia me da igual me siento libre y sobre todo me descongestionó la cabeza sabes que la cabeza es muy importante a la vida y el cuerpo y no tomarte pastillas y poder pasar los años y llegar a línea de meta estoy en la recta de llegada con dignidad como se gestiona reka el hecho de ser exigente porque uno al final siempre trata de mejorarnos sobre todo en unas edades donde todavía tienes capacidad de mejora y también tener esa cabeza de ir con el freno de mano cuando no se puede pues te digo la verdad que no lo sé yo soy totalmente sincero también es cuestión a veces de suerte también es cuestión de parar sobre todo de parar cuando he tenido una lesión fuerte he parado claro luego cuando vuelves ya vuelves muy atrasado en la forma física pero la cabeza es muy importante yo diría que en el deporte la cabeza es casi todo el cuerpo también tienes que cultivarlo tienes que trabajarlo por supuesto y trabajar las ciertas habilidades la agilidad la elasticidad la fuerza por supuesto pero sobre todo debe regir en en el deportista el sentido común en qué distancia has disfrutado más en un maratón en un 5.000 en un 10.000 en estas más cortas cada una tiene su aquel si he corrido todas las distancias desde el 100 al maratón y en todas se ha aprendido y todas te proporcionan momentos importantes porque corres con no corro contra nadie corro con compañeros y si a lo largo de la vida creas amistad creas amistades creas amigos no hay dinero en el mundo que pueda pagar la amistad chicos o chicas hombres o mujeres me es indiferente pero sí que muchas veces cuando llegas a línea de meta o cuando estás en meta simplemente simplemente esperando que lleguen a línea de meta y les das la mano les das un abrazo compartimos ese momento de felicidad por tanto cualquier carrera cualquier distancia me ha proporcionado momentos que forman parte de lo mejor de mi vida has hecho un número de tú tienes apuntadas todas las carreras que has hecho estimadas o se te escapan a ver en pista hice muchísimas de joven muchísimas porque estabas en el valencia tenían que utilizarse pues para todo no solamente para el 8 y el 1500 que era mi distancia sino para los relevos he hecho el relevo de 4 por 100 el revo de 4 por 400 he corrido 5000 corrido el 10 el 15 cada media maratón es igual 70 80 la media maratón si la corres despacito y solamente corres al final es fantástica pero como la corres rápida el primer 10 el segundo dices en un segundo 10 mil te planteas sobre tu existencia que hago aquí porque he venido y si estuviese en casa te vuelves un gran filósofo pero si la corres despacito hasta el 15 luego vas a disfrutar correr siempre con la cabeza entrenar mejor solo o en compañía o depende a ver ambas cosas son importantes pero quizás la soledad cuando corres por el monte o por la playa no es malo hay que compensar unas veces con amigos y otras veces solo pero siempre he disfrutado más quizás corriendo solo por la montaña y si no me perdí fíjate en los años 60 y 70 salir de casa correr 30 o 40 kilómetros por el monte sin no me devoraron la fiera porque no había porque además hablando del monte sé que le tienes especial cariño no a la montaña que además cada vez también tiene más adeptos ya no sólo para correr sino también por el trail claro yo creo que la montaña nos proporciona momentos excepción primer lugar podemos ver lugares por donde no podemos ir con el coche claro podemos beber agua de fuentes o de cascadas de sitios fantásticos por la zona que quieras zona del interior de la provincia de valencia del interior de la provincia de alicanto me da igual te vas a chera y hay unos lugares que dices esto casi casi es la edad primitiva no y sobre todo respetar respetar la naturaleza respetar los campos tenemos algo tan importante como es la vida y la naturaleza y ambas cosas van 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 cogidas de la mano volviendo al punto de inicio cuando tú empiezas a correr y ves ahora lo que es valencia sobre todo valencia ciudad del running que por cierto hablando de efemérides es su décimo aniversario en este en este 2024 yo creo que jamás podías llegar a pensar lo que es ahora no ese caudal de gente por el río esas carreras como decimos consensos cada vez después de la pandemia otra vez que vuelven a ser tremendos tenemos no lo digo yo el mejor parque atlético del mundo el cauce del río turía y ramón pérez casado ricardo pérez casado el alcalde hay que felicitarle porque decidió que ahí iba un parque de deportes por tanto felicidades para esta persona y felicidades para todos los que después posteriormente han apostado por dotar a esta a este circuito a este cauce de todas las instalaciones de toda la vegetación de ese circuito que tenemos de cinco kilómetros para correr que ya lo hemos hecho lo hemos hecho polvo auténticamente es una joya y cualquier amigo periodistas que viene me dice conservar esto para una ciudad de 800.000 habitantes como la nuestra que tienes a cinco a diez o a quince minutos ese parque eso no tiene no tiene precio no no sé cómo explicarlo claro pero lo dice todo el mundo corredores y no corredores conservar este lugar pues tú entre otras cosas por ejemplo te marchabas a las pistas de atletismo al saler verdad muchas veces claro en el año 82 inauguraron las pistas del saler y en el año 68 inauguraron las pistas universitarias y en el año 49 las primeras pistas universitarias que las derribaron en el 60 en el 68 hicieron las nuevas que desaparecieron que es donde está la facultad de la actividad física y el deporte en el campo de deportes ahí había unas pistas de atletismo y ahí fue mi infancia y mi juventud eso desapareció por desgracia pero en el 82 se inauguró con el campeonato del mundo de marcha atlética las pistas del saler luego se comprendió que esas pistas ahí no era su mejor lugar por el viento claro tan fuerte que corría pero las del cauce del río turía esas son una joya del nilo tremendo tremendo oye para acabar reca y aprovechando que estás aquí con nosotros estamos en un verano además olímpico llega a parís ahora en breve una cita yo creo que para cualquier amante del deporte está marcada en rojo en el calendario y donde siempre hay que decir el atletismo es uno de los deportes que en este caso más repercusión tiene no y atentos aquí que yo piso sí que ayer hizo un marcón fantástico una vez más en la anuncia en el campeonato de españa de cáceres saltó por encima de ocho metros tenemos un bagaje deportivo atlético muy fuerte aquí en la comunidad valenciana está el sexa playas no voy a decir nada del equipo de ortuño está el equipo de rafa en valencia pero está el fin camí y hay decenas de clubes que adoran la pista acuérdate de carros de fuego dos mil veinticuatro la canción los aquellos juegos olímpicos y aquella película y aquella cinta nos volvió locos a todos esa cinta se ha puesto en todas las carreras populares y se va a seguir poniendo este año 100 años después parís va a ser parís parís será parís y siempre lo será y por cierto un guiño a todas las carreras de los pueblos que ahora en verano hay muchas son distancias cortitas agradables asequibles y que yo recomiendo a todo aquel corredor que no haya hecho alguna que se anime porque el ambiente es excepcional sí con todo el cariño que se le pone sí porque ponen todo el alma los organizadores por lo que tú quieras pone todo el alma porque quiere que esa carrera forme parte de su señor identidad por tanto esas palabras tuyas las suscribo y las lanzo al espacio pues ahí ahí queda dicho rica que como siempre ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado y que cuando quieras siempre siempre es un gusto charlar aquí contigo bueno ya ves que no me ha faltado me dijiste es algo y he buscado el momento antes de recoger ahora mi madre y a tomar el desayuno de estar contigo muy agradecido un placer y hasta la próxima volvemos a charlar pronto no vaya muy bien el verano si no nos vemos hasta la próxima regalo de orgullo y protagonista en este super running aquí en levante televisión nada más gracias por su atención y hasta el próximo programa adiós